bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos a un tutorial más del de scroll esta vez vamos a hablar sobre cómo crear opciones porque he estado yo mirando por ahí te dicen algunas cosas pero no te lo dicen con exactitud y entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible y para que vosotros entendéis entendáis perdón cómo crear las cosas bueno vamos a un taller cualquiera de alquimia entramos entramos en creación por ejemplo esto es todo lo que vais cogiendo vosotros en las plantas etcétera etcétera y como veis pone siempre en todas desde el principio por eso me he cogido este personaje para que veáis que está todo puesto como desconocido vale y lo que tenéis que hacer vale es por ejemplo cogéis por ejemplo una muy fácil que es la de salud cogéis la alguileña pero bueno que me estoy saltando bueno depende de el agua que utilicéis la de prisma agua depurada agua filtrada pero necesitáis disolventes a nivel 4 yo con este personaje no lo tengo entonces no lo puedo hacer pero bueno luego para los venenos necesitáis grasas y con limón vale esto produce veneno hasta nivel 3 y este produce veneno hasta nivel 10 vale entonces por ejemplo nosotros queremos hacer no sé una 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 poción por ejemplo de salud ponemos está el agua por ejemplo pero para que coincida por ejemplo pero para que coincida por ejemplo ahora os lo explico como es la aguileña por ejemplo vale y entonada lento loma azul vale le dais la visa crear y veis está con esta vale os ha descubierto restauración de salud y lo que tenéis que intentar es ir combinando las cosas para que os vaya saliendo las lo que pone desconocido que se convierta por ejemplo en restauración de salud y bueno ya os voy a enseñar más adelante una página vale donde os ponen todo eso para que podáis ir directamente a la página y no tener que estar lo que estamos haciendo nosotros porque hay que no tengan idea de que existe esa página pues debería hacer esto vale o sea si yo ahora mismo cojo está vale y la combino con ésta a no ser que coincidan que tengan alguna coincidencia en los dos no me va a producir ninguna opción ni me va a descubrir nada vamos a verlo ves como también tiene restauración de salud también me 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 lo descubre vale pero ahora vamos a probar esta que tiene restauración de salud vale que la ponemos aquí pero nos vamos a ver que no quiero que me ponga a ver por ejemplo el artemisa la pongo aquí pero yo creo que artemisa si no recuerdo mal no tenía nada de restauración de salud crear los reactivos no funcionan os habéis dado cuenta porque ésta no lo podemos combinar con esta baba de escarabajo pero creo que con veladona vale si le ponemos la veladona y ponemos el alba por ejemplo uy que que ha pasado tampoco se puede me enteré vais entendiendo si yo cojo ahora la veladona por ejemplo lo pongo un cop con ésta tampoco entonces ese es el problema que es que nunca sabes con cuál combinar a no ser que te lo digan o encuentres una receta vale entonces o una de dos o te pones a machacar una tras otra vale a ver si hace la reacción no hace reacción yo estoy haciendo esto para que veáis cómo es o sea porque si queréis por ejemplo restaurador mágica por ejemplo vale sé que la ligüeña por ejemplo a ligüeña vamos a poner la ligüeña y la flor de maíz y no tengo yo por aquí flor de maíz pero que si tenía ah pues no tengo flor de maíz y ésta y su reducción de aguante veis esto es lo que tenéis que ir descubriendo tenéis que ir mezclando las 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 típicas pociones que vamos haciendo vale y tenemos que ir descubriendo cada una de sus funciones ahora vamos a ver si consigo que una funcione con esta también que por ejemplo a ver no sé no sé cuál puedo buscar que tenga algo por el estilo lo estoy mirando pero es que creo es que esta es un g alto pues a lo mejor con la belladona si no recuerdo mal puede ser que tiene y es que no me acuerdo pues venga vamos a probar cualquiera de las dos a ver si era cual es que no me acuerdo es que esta también tiene restauración de salud reducción de salud vale pero yo creo que eso no era lo que yo buscaba exactamente no no vale esta donde están esta ya tengo he descubierto dos la reducción de salud y la reducción de aguante vale o la vamos a poner otra vez porque yo no recuerdo pero si no recuerdo mal que con la baba de escarabajo ah esta no era entonces cual era tío no recuerdo podría ser la belladona pero creo que belladona tampoco tengo bueno en todo caso ahora mirar os voy a enseñar la página vale o sea veis más o menos las indicaciones que estoy siguiendo para que vosotros cada vez que todo esto lo tenéis que hacer así vale y de la única forma es entremezclando intentando intentándolo una otra vez y de otra forma es la más sencilla es mirando en la página web pues voy a enseñar ahora mismo bueno pues ya estamos en la página como podéis ver vale estamos en el de scroll online wiki festran live puntocom al chevy vale pero bueno lo voy a dejar el enlace abajo en la descripción pero como podéis ver aquí vale aquí en los reactivos podéis poner los reactivos vale os va diciendo lo que tiene cada uno por ejemplo es el escarabajo scuttle tiene la protección contra brechas aumenta la vitalidad de la armadura y esto es restauración de salud me parece que es vale restaurar la resistencia aumentar el poder y sólo puedes combinar como he dicho antes como se dice como se dice poder lo diré reactivos por decirlo de alguna forma que tenga por ejemplo este restaurar salud en tomo la azul como hemos dicho antiguo antes y tendrías que buscar una que tuviera eso mismo por ejemplo con ala de mariposa vale o persistente y luego ya esto es para desbloquear las luego tendrías los solventes que son estos vale este es un ingrediente para elaborar veneros de nivel 40 de 2000 de inspiración por ejemplo vale vale y luego ya viene las pociones vale armadura a reducir el daño del arma necesitas este primer reactivo este segundo reactivo que es el flor de la montaña y el gorra blanca y el efecto positivo es aumentar la armadura el efecto negativo reduce el dmg del arma vale y orientado hacia el pv y por ejemplo aquí te lo pone todo que es para pvp para pv o sea todo lo que necesitas y esto es lo que os voy a dejar yo en la descripción vale para que vosotros podáis venir aquí habilidades de alquimia que dice dominio de disolvente esa habilidad pasiva y te pone los rangos que puedes hacer vale luego habilidad pasiva otra que es que en ella que tiene tres rangos y lo que puedes hacer y así sucesivamente pues las habilidades de la herrería por ejemplo las habilidades de explotar o sea encantadoras aquí te viene todo para que podáis aprenderlo vale con eso volvemos otra vez a mi personaje para que veáis las cosas y entonces una vez dicho esto y una vez que ya estemos aquí ya podemos entrar otra vez en el taller de alquimia y ya si ahora ya sabemos que es lo que necesitamos porque tendremos la página visible si queréis tenerlo o la apuntáis en un papel o lo que sea entonces sabemos por ejemplo que para hacer un yo que sé cualquier poción pues imaginaros ahora estoy mirando yo a mi derecha que tengo mi monitor y tengo puesto lo que es la web pues yo cojo digo que necesito agua y que necesito a ver que tengo porque hay cosas que yo no tengo no por ejemplo la cardomina tengo pero aquí por ejemplo para ponerlo con alguna no la tengo vale entonces imaginaros que yo quiero hacer una poción pues yo me voy aquí y necesitamos saber detención de aumentar hechizo aumentar chip vamos a a por una de salud vale restaura el estado vale que es la blubos que creo que es así tenía no tengo joder no tengo de nada y creía que tenía de todo y no tengo de nada vale pues entonces bueno con con la guilueña que si tengo podemos hacer una por ejemplo y necesitamos también jacinto de agua que no sé si tengo acento de agua si creo que le he visto yo antes el cinto de agua la veis aquí aquí vale con esto hacemos una vez de salud que no sirve tanto para el pvp como para el pv lo celebramos fijaros 5 mil 936 no está mal no y ya estamos mirando lo que es la página vale y bueno y si queremos por ejemplo porque en google os hemos dicho que no tenemos pero tenemos al al guilueña y es no de dama no se siten y tengo estas tres a ver al guilueña y es no de dama no sé si tengo yo de eso creo que no porque burgos tampoco tenemos no es que hay cosas que yo no tengo todavía pero bueno quería que vosotros lo vierais un poco así por encima y sobre todo dejaros lo que es la página vale chicos ya sabéis la página podéis esa es la forma de crear las las pociones sé que es un poco enrevesado pero es de la única forma que hacerlas yo no os voy a decir ahora todas las pociones el día que quiera hacer todas las pociones tendré que hacer ir a craftear muchas cosas para poder hacer las pociones que yo quiero de momento mi personaje no puede hacerlas vale y entonces es el que estoy utilizando a 10 nivel 19 pero bueno ya podrá entonces os enseñaré más adelante en otro vídeo las mejores pociones que haya en el juego pero de momento es para que vosotros podáis aprender cómo hacerlas con la página vale os dejaré el enlace en la descripción para que podáis ir a la página y mirar lo que necesitéis para crear una poción vale porque podéis crearla sin la página pero claro tenéis que ir como os he dicho ir mirando una por uno está la prueba está la prueba la prueba la prueba la prueba y al final adivinaréis con el método para hacerla pero lo más fácil yo os digo os vais a la página miráis lo que necesitáis y lo hacéis bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye i've been dreaming nodding my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams made away like a card never change play the game now we say i need a break got a taste can't erase